Y la chana luego, luego está bailando Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chana se sabe Y la gente le gusta No hay mejor que la chona Para la quebrada Y la chana se mueve Al mismo que le toque Que vayan todos ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 Y los que me miraron Correr de bajadita Gritaron asustados La pelota de Lolita Agarre, agarre 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 la pelota de Lolita Lolita, agarre la pelota de Lolita Agarre, 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 agarre la pelota de Lolita Háblese por ahí, para toda la gente sin nada, mi papá no hay